Todavía te lloro en mi cama, abrazo en mi almohada, no quiero pensar Que tus besos, tu voz, tu mirada, de aquellas caricias ya no volverán Todavía sueño que me hablas, que rozas mi cara y me vuelves a amar Tengo miedo de que llegue el alba y de nuevo a solas me vuelva a encontrar Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar ¡Gracias! Tantas veces me engaño y recuerdo los buenos momentos y quiero olvidar Que tenerte era solo un tormento y me heriste tanto por quererte amar Pasa el tiempo y ya no sé qué pienso, que todo fue un cuento o pura falsedad Pero hay algo en ti que no entiendo, si tanto me amabas, ¿por qué te marchas? Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar Canto, canto, tiempo y todavía te espero aquí y en mi soledad Ya ves mi amor quien lo diría que la distancia no lo va a curar